Voy a cantar esta canción Para decir gracias a Dios Gracias Te doy Oh gran Señor Gracias Te doy Por Tu amor Quiero también Darte Señor Toda mi vida Para que Tú renueves Todo mi ser Mi vida no vale Si no testifico de Ti El amor que me has dado Lo debo también compartir Con aquellos que lejos Se encuentran de Ti Oh gran Señor Gracias Te doy Porque me has dado La libertad Quiero también Darte Señor Darte Señor Toda mi vida Para que Tú renueves Todo mi ser Mi vida Mi vida no vale Si no testifico de Ti El amor que me has dado El amor que me has dado Lo debo también compartir Con aquellos que lejos Con aquellos que lejos Se encuentran de Ti Oh gran Señor En esos que lejos Gracias Te doy Gracias Te doy Por que me has dado La libertad La libertad Gracias por ver el video